Música Dejámoslo así para entrar en detalles 32 años, peso 66 kilos Talla 1 es de 65 Bueno aquí nos vamos a ir más por peso Por el equipo es por peso Por los filtros ¿Cuál es su padecimiento? Tiene enfermedad anal crónica Neurologica Neurologica Tese severo Hepatopatía crónica Oye está, está bonito su paciente Algo más Hepatopatía Eso, nos echamos que también Hepatopatía crónica Acidosis respiratoria Y metabólica Acidosis Hipernatremia Hay que su recarga Hay que su recarga Hay que su recarga Hay que su recarga ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Como de 12 Más 7 mil Balance acumulado de 7 Ok, bueno Sobre todo lo que me dijeron Es más que obvio que es un paciente que requiere tratamiento Tiene una sobrecarga Tiene problemas Séptico Lesión Hepatopatía Acidosis Bueno, todo lo voy a marcar Sobre este cuadro Y por lo que les comentaba De lo que pueden hacer con la terapia ¿Qué modalidad ustedes elegirían? Pues era la Hemodiafiltración 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 ¿Ultrasuperfiltración no existe? A servir a Dios Tengo CBDH 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 ¿Cuál sería? Hemodiafiltración 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 Tengo un balance acumulado de 7 litros Que son los que inicialmente también me hacen ruido Porque pacientes con una sobrecarga de 10% Tienen una mortalidad más alta Sobre de esto ¿Cuál sería su... Bueno, está muy hinchido ¿Cuál sería lo más... Que quisieran tratar lo más rápido? Lo renal Lo renal Lo renal Lo renal Lo renal Lo renal La sobrecarga de solleva Lo séptico Lo séptico Lo séptico Y la hipercalemia Ha tenido hipercalemia Ah, sí Hipercalemia Lo renal 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 Entonces, con respecto a esta modalidad ¿Cuánto darían de convección y cuánto darían de difusión? Con esto Aquí la ventaja es que ustedes pueden usar la terapia ya sea manejarla 50-50, convección y circunción O pueden incluso incrementar, yo diría que pueden incrementar por la sepsis un 60-40 o un 70-30 La convección sería mayor por la sepsis y por la reacción sería mayor convección y el balance si está positivo pero si también lo puedes manejar relativamente en unos 3 días lo podrías Sí, pero yo ya con esto yo lo ultrafiltro Sí Tengo mi balance para ultrafiltrar desde inicio y ya mis 24 horas ya se estaría mi balance diario para hacer la modificación de un ultrafiltrador Entonces no había problema y ya todo esto ya entra dentro de mi terapia ¿No? Entonces con esto me comentan que quieren convección de un 60-70 60-60 60-40 Una difusión Doctor Martín, yo creo que una libreta como la sepsis ¿Ok? Bueno ¿Cuál sería la menosis terapéutica? ¿Cuánto quieren manejarla? ¿En 5, 30, 35? No, sin embargo dicen que los pacientes con estas características el filtro puede durar hasta 8 horas Entonces sería explotarlo, sería manejarla la dosis de 30 ¿no? Considerando que el tiempo de vida media de tu filtro va a ser bajo De hecho el manejar tu 30 tanto vas a potencializar y vas a manejar más volumen para terapia Pero también vas a soportar tiempos muertos que se pusieran a presentar con respuesta a los cambios de bolsa o alguna alarma que pudiera hacer ruida en ese momento ¿no? Entonces si yo manejo una dosis de 30 ¿Cuánto tendría? 1980 1980 Si Tranquilo Bueno, nos respondemos a dos mil ¿no? Tenemos dos mil Mi dosis Son dos mil mil litros por hora Entonces este volumen es lo que me va a llegar al efluente total cada hora Ahora Yo mi balanza acumulado ¿En cuánto tiempo lo voy a manejar? ¿En cuánto tiempo lo quiero sacar? Entonces Entonces esto lo divido entre las setenta y dos horas Siete mil entre setenta y dos Noventa y siete por noventa Si Le puedo calcular Si Le puedo calcular 100 por hora Estos 100 se los va a quitar estos dos mil Ok Entonces me quedaría en Mil novecientos Ahora Estos mil novecientos restantes Yo los tengo que proporcionar entre difusión y convección Mil ciento cuarenta de convección Convección Mil ciento cuarenta Sí Vamos a dejar los números entre cien y cincuenta para dejarlo no cerrarlo Y de difusión ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cesenta cuarenta? Sí ¿Cuánto me quedaría en difusión? Mil novecientos Mil novecientos O sea Sietecientos cincuenta Sietecientos cincuenta Ok Entonces Yo tengo convección de mil ciento cincuenta Y difusión de Sietecientos cincuenta Entonces Ultrafilistrado son cien En mi bomba de vializante Voy a manejar trescientos cincuenta Sietecientos cincuenta Sietecientos cincuenta Sietecientos cincuenta Si La sangre más hemodiluida posible Por si no voy a manejar este anticorbulante Entonces Aquí ustedes me van a decir cómo quieren manejarla Si pvp le ponemos Un tercio O dos tercios El que hace que mi sangre esté más diluida cuando se pasa los filtros es el pvp Ajá Entonces manejaría un mayor volumen en el pvp Entonces Usaría dos tercios de esto para pvp Y un tercio paso Pero siempre tenemos que poner entonces el pvp Si Si Porque te ayuda para convección prefiltro Y aparte te ayuda para hemodiluir la sangre Principalmente Y esto es más enfocado Si en educa su manejera es un paciente sin anticoagulante Entonces Al traer la sangre más hemodiluida Evitas que se te concentre en filtro y se te coagule Si te coagula el filtro Si vas a necesitar otro filtro Bueno no el pvp Es una solución adicional Bueno maneja tres bolsas Cuando usas hemodia filtración La tienes que Tienes que meter una bolsa en pvp para que se acabe la línea Si tu no quieres infundir pvp no le programas Pero aun así tienes que cerrar esa línea Necesitas una bolsa La de cajones iniciar con tus tres bolsas Ok Claro Entonces manejaremos Como Pvp dos tercios Si Como Seis 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 Lo que estamos haciendo acá, bueno, es un poquito dejar un tercio de PVP y favorecer convección con la sustitución post. Con la sustitución post, de momento, bueno, recuerdo que el mecanismo era un poquito, si no igual, un poquito más efectivo en términos de convección, el sustituirlo post. Entonces, no sé, la pregunta acá sería, ¿qué sería más efectivo en términos de convección? Incrementarle al PVP y que obviamente esto sería a expensas también de pensar en el filtro, ¿no? Pero suponiendo que un paciente, pues, no lo tengo como concentrado, no tiene problemas nada de, al contrario, tiene problemas de tiempos prolongados, o sea, tenemos todas las condiciones para que no se coagule. Entonces, yo le dejaría un tercio de PVP y me enfocaría más al post en términos de efectividad de convección. Eso que usted menciona es un buen punto, incluso si el tipo de paciente que usted me está mencionando lo pueden manejar de forma convectiva post, es mejor, porque sí hay mejor operación en el paciente. El mecanismo de convección. La idea que muchos médicos no están usando la inversa, es para mantenimiento de efecto, están haciendo convección de todas maneras. Tal vez no están metiendo un volumen más alto, pero aún así están haciendo convección. Así es. Entonces, si el paciente tiene todas las características para que el filtro te dure, manejale más al post. Ok. No hay ningún problema. Tú estás dando, al final de la terapia, tú estás dando convección. Sí. Nada más que darle post, barres más desde tu paciente y ya lo llevas al filtro. Esa es la gran ventaja de la convección post. Ok. Pero aquí básicamente es el ejemplo para en dado caso, si tuvieran un paciente que sí se pudiera coagular. Así es. Y más, si no, ahorita no hemos tocado el tema de la anticoagulación. Bueno, me menciono así y vamos al heparina, ¿no? Ok. ¿Y el patrón, patrón? Sí, sí, el patrón. ¿Qué es el patrón? No, gracias que lo pueden, ahorita ya lo están tomando porque es un heparina. ¿No? Entonces uno se está manejando heparina. Por eso está manejando la heparina. ¿Ok? Aunque igual, y bueno, obviamente sí, por default, pues sí, ¿no? Pero obviamente pues habría que ver los tiempos y las condiciones. Sí, porque no necesariamente duran. Porque no se tape el filtro, ¿no? Para que le entre el paciente. Sí, pero hay muchos, muchos, todavía hay mucho tabú en el hecho de que piensan que la heparina, muchos médicos piensan que la heparina te va a hacer sangrar al paciente. Entonces, por eso es que también se toman ese tipo de consideraciones para que todos estén a gusto y se puede ver al tratamiento. ¿No? Porque al final de cuentas es eso, luego me entra mucho en controversia de que, no, es que mi paciente me va a hacer sangrar. No, es que no es que el otro. Entonces sí, está bien en manejar un TDP con un paciente que pasó, pasó. Pero aún así te puede dar un volumen anticoagulante menor. Después das las cinco unidades y aún así estás ayudando. Porque la idea es proteger al filtro. Sí. ¿También? No, el paciente. Ahora, también por eso fue que se hicieron las soluciones con citrato. El citrato es más rápido de un dolor causo similar al paciente que se pueda desechar. ¿No? ¿Está bien? Así es bueno porque así usted ya se metió. El filtro de tu alimentación y se sacan las dudas. ¿Ok? Entonces vamos bien así. Ponemos ahorita otro ejemplo. ¿Lo vemos? ¿Y el inglés? ¿No? Entonces yo tendré una ultrafiltración de 100, una velocidad de bomba de dialisis de 750, PVP de 750 y sustitución 400. Entonces sumando esto me da mi endocicerapeuta. ¿Ok? Ahora. ¿Cuánto va a ser mi velocidad de bomba de sangre a tratar con mi paciente? El equipo, por ejemplo, cuando van a empezar a meter las indicaciones de prescriptivas, les da una velocidad de 80 minutos por minuto, por ejemplo. Ustedes pueden iniciar una bomba de sangre, incluso con 200 milímetros. Pueden iniciar con 200. Va a haber una descompensación en el paciente porque toda terapia que genera un poco de extracción de sangre en el paciente hay de potención. ¿No? Pero eso eventualmente se va a reponer y es así que tienen aminas por sobre el paciente se repone. Esto hay que tener en cuenta cuántos milímetros voy a tener depurados por minuto en el tratamiento. Yo voy a iniciar con 200 y eventualmente lo subir. Si el paciente me lo permite también. ¿No? Porque yo quisiera alcanzar una velocidad de 300, pero si mi paciente no me lo permite, yo puedo quedarme en 200, 220, 250. La finalidad de esto es saber cuántos milímetros me van a estar circulando el filtro por minuto. Obvio que entre más sangre depurada por minuto, pues más rápido lo voy a extraer, ¿no? Pero eso va a determinar también el cuadro del paciente. Si el paciente te permite esa velocidad. ¿Ok? Entonces yo, ya voy a estar tratando mi balance. Yo estoy viendo la lesión con mi idealizante para retirar a otros pequeños. Estoy atacando mi sepsis con la convección. Las soluciones me van a estar ayudando para la acidosis, hipernatrina, hipercalemia, por el concentrado electrolítico que tiene. Aquí la idea es saber también qué tipo de soluciones voy a manejar y en qué líneas voy a meter. Por ejemplo, yo tengo el panatrina y hipercalemia. ¿Qué solución pudieran poner ustedes en la línea de idealizante? ¿Y en las otras dos líneas? ¿Y en las otras dos líneas? Tengo cero potasio y tres puntos sin calcio. Tengo de dos potasios cero calcio y de cuatro potasios cero puntos sin calcio. Podríamos usar en las otras dos líneas de cuatro potasios. Porque una se iba a estar barriendo ya un contenido electrónico para evitar pérdida adicional en el paciente. De todas maneras, el idealizante se los va a reponer. Bueno, en este caso se los va a retirar, ¿no? Pero es lo que tiene que ver con sus laboratorios de control para saber en qué momento le van a quitar el cero potasio porque no se la van a dejar todo el tiempo. Porque en vez de tener hiper, van a tener hiper. Pero para eso también está enfocada la solución. Para retirar y apoyar con los problemas de los otros tipos de los pacientes. Si por hacer el destino no tienen cuatro potasios y solamente tienen la de cero, le meten una ampla de KCL y la vuelven de cuatro. O le meten una de Kp4. ¿Qué es lo que luego nos pasa, no? Que muy constantemente se dan la de cero potasio. ¿Qué le pasa? Y nada más. Entonces la ventaja es que ustedes al momento de que le meten una ampula, la pueden convertir a cuatro. Incluso han habido ocasiones que el paciente tiene tanta pérdida de potasio, que a pesar de que le ponen incluso infusión, las bolsas les meten. ¿Qué es lo que le meten? Pero bueno, eso ya va a ser con respecto al paciente. No siempre sucede, pero sucede. Entonces, ¿ahí quedó? ¿Qué quedó? ¿No quedó? ¿Más o menos? Sí, claro. Es un ejemplo de su pacientito que pudieron tratar. ¿Qué modalidad? Bueno, ¿qué terapia darían? Sí, es igual, es la más completa, es la más completa. El balance de él no estaba tan positivo. Debe ir positivo como en unos dos mil cuando mucho. ¿Qué tiene el balance de dos? ¿Qué tiene el balance de dos? Aquí lo que hago aclaración. Si yo selecciono hemorialisis o selecciono hemofiltración, yo puedo usar ultrafiltrado. No puedo ultrafiltrar. Aquí la idea es seleccionar la más completa para poder ir de una modalidad a otra sin necesidad de tener el tratamiento. Yo lo que vería es que yo prefiero, necesito más hemofiltrarlo. Porque a pesar de que la creatina está en seis, la convención te arrastra a todos los solitos, hasta los pequeños. Entonces te retira todo el problema de el exante, por así decirlo. Porque a mí lo que me interesa es que tienen pancreatitis, está séptico y luego teresistema vagin. Es una flora de bactéria muy bonita. Entonces sí necesitaría más hemofiltrarlo que hacer los tratos. Entonces necesitaría más, como muchísimo, más conexión. 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 Sí, porque como retira todo. Si no tengo déficit o necesito reponer algún electrolito, no necesitaría tanto la solución de alizante. Porque de todas maneras la creatina es un solito pequeño, el cual sí va a ser barrido por conexión. De todas maneras se va a ir. Se barra. Yo podría hacer más, solamente con conexión con el teléfono. No sé ustedes cómo ven. Los parafines del ejemplo yo creo que estaría totalmente de acuerdo en tratar de enfocarnos más a la conexión. Pero para fines prácticos de acá, muchas veces lo dejamos todo completo para poder fluctuar entre las diversas terapias de acuerdo a lo que vaya presentando el paciente. Porque ya vi que luego no podemos regresar. Más que de acuerdo. Aquí el ejemplo yo lo tomo no tanto para que ustedes seleccionen la modalidad inicial. O sea, la modalidad inicial va a ser de modificación para que yo tenga la versatilidad de cambiar una modalidad. Sino a lo que yo me refiero es, yo, ¿quiénes voy a hacer más? Yo me estoy haciendo convección. Yo me estoy haciendo convección. Incluso si ustedes lo quieren ver, pueden usar 90 de conexión y 10 de idealizante nada más. O pudieran hacerlo así. Pero aquí lo que me interesa es quitarle todos los mediadores, ojalatorros, interlucinas, todo lo que tenga, retirárselo a la brevedad. Y aquí no hay tantos problemas de usar suave. No hay balance acumulado exagerado, no hay problemas. Si recuperaron la función renal, entonces yo necesito convección. Necesito quitarle todo lo que tenga el paciente. Entonces, ¿cuál sería mi dosis? Si uso 30.500. Si uso 30.500. Tengo mi valencia de 2.000. Los 2.000 se los podríamos quitar en 24 horas. De acuerdo. 83, lo rendamos así. ¿En cuánto es 24? En 24. 24 es muy poquito. 100. Quedan 1.400. Les digo, yo puedo usar el residual completamente en convección. O le pueden poner una pequeña puerta a reducción. No hay problema. Si lo ponemos en 90%, quedaría de 1.300. Quedan 1.300. Entonces le pondría... 200. 200. 200.000. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Ok? ¿Con esto? ¿Lo reparten? ¿Vamos a usar el parino o no vamos a usar el parino? Sí. ¿En cuántos? ¿5, 6, 7, 10 unidades? ¿Cuántos? Entonces yo tendría que estar dando 250 unidades. ¿Un mililitro por hora? Con la dilución que se hace aquí. ¿Un mililitro por hora? ¿No? ¿Quién está? ¿Vale? ¿Uno? Entonces, ¿cuánto puede dar en PPP? ¿Cuánto puede dar la dilución? ¿Pero también quiere? ¿No quiere? Aquí no está. 1.300. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto? 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 ¿De bomba previa? Ajá ¿Y cuatro cincuenta de sustitución? Sería al revés, ¿no? Porque con él no necesitamos tanto PVP Esto yo lo puedo pasar para acá, sin problema Ajá Sí Pero lo que me están diciendo es de aquí ¿Comparta con esto? No, ya nos dieron mucho Sobra Ya sobra Quítanos cincuenta Es que menos cincuenta Son mil cincuenta Ajá, es que bueno, sería mil quinientos, mil quinientos menos cincuenta Menos cincuenta Son mil cincuenta Son mil cincuenta Ah, ya 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 no estoy yo Son mil cincuenta Un mil cincuenta Un mil cincuenta Un mil cincuenta Un mil cincuenta Y de eso todavía ya le dejaron este Doscientos de diálisis, ¿no? ¿Por aquí? Sí ¿Aca más? O cien, no sé qué De velocidad De convección estoy manejando mil cincuenta Sí En teoría lo que se está manejando acá Ajá Por aquí ya me habían quitado supuestamente el dializante Sí ¿Un mil cincuenta? ¿Un mil cincuenta? Un mil cincuenta Un mil cincuenta Un mil cincuenta Más doscientos del dializante, mil quinientos Más doscientos del ultrafiltrado, mil cincuenta Sí Estoy dando más de treinta de dos terapéutica Ah, es lo que le decía, digo ¿Sería mil cincuenta? ¿Le quito cincuenta acá o le quito cincuenta a la convección? A la convección Si les cuadra La observación que les hice De que este paciente Yo prefiría más convección Si Casi, casi, casi Diciendo que no voy a usar difusión Porque a pesar de que tiene creatinina Toma la creatinina por ser Soluto pequeño O se va con la convección A mi lo que me interesa es Porque está con la pancreatitis Y está acepta ¿No? ¿Estamos bien o no nos regresamos? Si Yo creo que quedaría pues Finalmente como comentaban Dos tercios Dos tercios para Para este post Y un tercio para PVP Lo puedo usar Lo puedo usar así O lo pueden manejar Pero aquí nos faltó ¿Cuánto vamos a usar de bomba de sangre? No, bueno Podemos acelerarlo un poco más ¿No? Si lo tolera Y que el filtro y la membrana Y todo No sé Iremos a algo 50 Aquí hay un punto que tocó muy bien ¿Qué membrana usarían con este filtro? Digo, con este paciente ¿Qué filtro usarían con este paciente? ¿Qué filtro? No Por supuesto El 100 El ST100 El ST100 le alcanza, ¿no? Pero quedamos que Bueno, igual y a lo mejor no Entonces estaríamos muy pasados Con el 150, ¿no? Porque si está muy pequeño Sí Pero digo que no había problema ¿Con el 100 le alcanza? Con el 100 le alcanza Sí, aquí por ejemplo El ST100 No, los puntos son el precio El precio es igual El peso Pero la idea es 50 O sea, si yo tengo Si en dado caso tuviera yo el ST100 Lo uso Si tiene el ST150 Igual, no hay problema Pero aquí también para que no hay en consideración De qué tipo de El peso del paciente también pudiera usar En qué paciente Sí, porque es como si tuvieras muchas zonas De otras personas Aquí se dan cuenta Casi todos los pacientes que se están manejando Necesitan congreso Entonces es más viable que utilicen el filtro ST Por la capacidad de absorción La carga que permite que se pegue la heparina Y haya una mejor depuración Aún así, aparte hay filtros HF Que este filtro no tiene la capacidad de absorción Pero tiene la misma permeabilidad que el ST Hay mucha diferenciación en el sentido de la membrana Que una se adhiera y la otra no Pero así necesitamos más el ST para pacientes altos Ok ¿Vamos bien? Ahora aquí va a ser el primer valiente Valiente Señorita, señorito Doctor Martínez Señorito 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 Hombre Con neumonía 70 kilos creatina de 3 un balance positivo acumulado de 10 litros cualquier cosa se le sale ya hasta por la piel ¿qué le hacemos doctor? en este caso está chocado está séptico pues irnos más hacia la hacia la convicción ¿pero qué terapia? memoria filtración generalmente en 90% de los casos elegimos hemos de otra filtración ¿bv? ¿b no venosa? ¿b no venosa? ¿b no venosa? ¿c? no venosa ¿c? 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 la discusión de si es más conveniente más o menos volumen sino más que nada para amortizar los tiempos muertos si hay forma de calcularlo pero sería un poco más más tardío este digo ya programé la capacitación para el doctor Hernández nada más que me dé la fecha para avisarlo el entorno para que veamos eso y eso lo puedan ver de forma más a punto ¿no? ¿no? creo que hay que para calcular comprensión de los tiempos muertos muy interesante como se mete la dosis la dosis real ¿no programas a 72 horas? si realmente la hacemos a 48 ¿no? pues así que bueno si tiene razón yo creo que el doctor pensó son 10 litros exacto y si lo saco en 48 a lo mejor se me está listo 48 a 32 horas estaría correcto está bien yo creo que la mejor por eso lo hizo ¿no? aquí va a estar el debate porque en teoría los doctores también están haciendo el ejercicio claro ya se nos ha adelantado ¿qué va a ser? ¿convección? ¿convección? va a ser el 70% ajá ¿de la dosis renal total? ¿verdad? sí que sería esta ¿no? ¿2.100 por hora? ajá ¿cuántos el 2.100 por hora? ¿el 70%? sí pero hay que sacar primero lo del balance primero quítale hay que sacarle lo de la ultrafiltración sería 1.500 eso es convención ¿de la ultrafiltración? ¿y abajo qué es? ¿esto 2.100? ¿el 2.100? ¿el 2.100? ¿el 2.100? ¿qué es? ¿dif? difusión ¿difusión? ¿difusión? ¿Cómo, cómo? En 1950. De aquí el 70, el 90%. ¿QD? En 1950. Entonces, 72 horas tendría que sacar 138 por hora. Sería 1,400. ¿De qué? ¿De líquido? ¿De balance positivo? Ajá, de balance positivo. Entonces, le pondría... ¿En 1950? ¿Un F a... 140, ya, ¿eh? ¿150? ¿Me recomienda redondar los... ¿Pero cuánto hay de 150? ¿Me recomienda redondar los... Y el de 30 serían... ¿Cuánto sería? Lo que le... Para eliminar el balance, el ultrafiltrado, 150 mililitros por hora. Y eso se lo resto a... ¿2,100 por hora? ¿Y eso es lo que ya vieron? Son 1,950. ¿Ya vieron lo que estaban haciendo? O sea, el ultrafiltrado no va en el cálculo. No, el ultrafiltrado no va en el cálculo. ¿Y eso es lo que les había dicho? No calculen el ultrafiltrado dentro del cálculo total. Porque tenemos una programación a 72 horas. La cual tenemos que reprogramar a las 24 horas. Generalmente, raramente te quedas con la misma dosis a las 72 horas. Si usted mete el ultrafiltrado a la terapia inicial, se le van a tapar las demandas. ¿Sí? No, el ultrafiltrado no está dentro de las dosis. ¿Sí? Se calcula aparte. Y es lo que observé últimamente, que están calculando el ultrafiltrado dentro de la terapia de dosis. No. Va aparte. ¿Sí? Y eso ya les quedó claro. Más que nada es porque como es muy lento, que era lo que comentábamos. Se tapa la membrana. Se tapa. O las membranas se tapa. Y más que nada, porque acuérdense, tenemos problemas con la enfermería. De que se les coagulan los membranas. ¿Sí? Y nos queda un comportamiento ultrafiltrado. Entonces, si a las 24 horas no terminamos el ultrafiltrado completo, tenemos que volver a recalcular con el balance que tiene. Porque si no lo modificamos a las 72 horas, si estuvimos en un área más segura de que enfermería haga lo que tiene que hacer, pues sí. Pero desgraciadamente las señoritas enfermeras no tienen las suficientes enfermedades. Entonces tenemos ese problema. Nada más es una sugerencia. Adelante, doctor. Y que finalmente, respecto al final del día, si no lo toma en cuenta, y toma en cuenta nada más su convección y su diálisis, al final del día el efluente va a quedar de 30 a 35. No rebasa eso. O sea, queda dentro de ese rango, finalmente. Nada más queda dentro de ese rango. No, doctor. Yo no sé cómo recalcirlo. En convección y difusión. ¿Está haciendo chocado? ¿Tiene limonía? Sí. ¿Tiene patina? ¿Diezas? ¿Ponemos? La convección puede resultar, ¿no? Todo es igual. Entonces, ¿cuánto le podría hacer? 1.365 para la recalcación. Son 1.400. ¿Cuánto le dijo? 1.365. Sí, porque son 1.400. ¿Cuánto le podría hacer? Sí, porque son 1.400. Ese es el 70% de 2.000. Sí. De 2.000. Bueno, bueno, es de 1.950. 2.950. Ya sé que se va. Ya sé que se va. Todo el mundo. No sé para dónde. 1.950. Entonces, te quedarían 450 para la recalcación. Gracias. 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 En esa usted la indica en la hoja Y lo que viene sería La preparina Quedamos de 350 unidades por hora 5.020 250 unidades por mililitro 5.020 1.4 mililitros ¿Ya quedó? ¿Para ganar? pH de 7.0 La timina de 1 Un balance positivo de 20 libros ¿Qué quiere decir? Pégame Peso 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 de 80 Sí, gracias Sí, gracias ¿A cuál va? ¿Eh? ¿A dónde va? ¿Va a declarar? ¿Quieres ganar dosis total? Sí, dosis total, dos mil cuatrocientos, calculado a treinta. ¿De dosis real? Treinta por kilo. Sí. ¿Quieres ganar dosis total? Sí. ¿Quieres ganar dosis total? ¿Con todos los criotinos? Uno. Uno. ¿Qué terapia va a hacer? Azúcar. Bueno, esta sería la hemofiltración, bueno, de las agotinas. Hemofiltración, bueno, de las agotinas. Hemofiltración, bueno, de las agotinas. Sí. Y ya nada más modificaría mis dosis, lo que con el... Hemofiltración, no ayudaría mucho. Y sobrehidratación. ¿No? Por el tapón. Para... Para dosar... Para dosar toxinas, ¿no? Ajá. ¿A quién estaría ahí? Un Mars. Un Mars. Un Mars. El Mars se maneja como un Netflix. Sí. Trabajan los dos. Entonces, correcto. Entonces, ¿qué es correcto? Utilizaríamos nuestra filtración, ¿no? Sí. ¿Filtración solitar? Sí. Ya la mitad de... Bueno, de la terapia que quieras, pero de diálisis, la mitad por el pH de 7.0, ¿no? Por el pH de 7.0 me interesaría un poquito dejar algo más de diálisis para que barra rápidamente hidrogeniones, ¿no? Y el pH de 7.0 me lo va a matar en, no sé, en 3, 4, 5 horas. Este pH de 7.0 es incompatible con cualquier situación de vida. Entonces, eso es lo que me preocuparía más en ese momento. ¿Pero entonces estás confección? ¿Eh? ¿Estás confección? Pues, de confección a diálisis, la diálisis es la que barra más hidrogeniones, ¿no? ¿Cuándo hacemos diálisis? A lo que voy yo, bueno... No, es que me están diciendo diálisis. ¿Pero los asuados están normales? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal? Los asuados están normales. Sí. ¿Ya se seleccione hemofiltración, hemofiliálisis? ¿Con todos? ¿Puedo usar? ¿Puedo extraer? Para desescalar a como quiere el cliente, ¿no? O sea, yo al menos digo, en las primeras horas a mí me interesaría darle nada más más peso a la diálisis. Bueno, entonces, ahorita está bien así. Nada más denle más peso a lo que dice el doctor. Para que lo programen. Por el pecho de 7-0, ¿no? ¿Cambio ya lo hizo? ¿Señor? 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 Ahí lo va a invertir, ¿no? Sí. La primera que se sirve es 20 litros. Este se lo quitaría en 72 horas. Son 20 litros. Sí. Sí. Serían... 48. 48. 48. Pues serían 416, 420 por hora. ¿Sí? Sí. ¿Para cuántos días? En 72 horas. No. Fueron en 48. Gracias. 48 horas. ¿Tiene la lista para apuntar? Ah, sí. Por favor. ¿Tienes que quitar? Sí. ¿Cuál es el mayor diálisis? No, no, no. Cero. Yo creo que lo envíe a, ¿no? 70. 70, 30, ¿no? Le da 70 diálisis a convección. 70 a 30, ¿no? 70 diálisis, 30 de convección ¿Qué le pone abajo de diálisis? Le tienen que restar primero los 420 Pero tienes que... 30 Y ahora sí 100% Primero quítale tus 420 a tu dosis total Entonces sería 1980 80 dosis renal total De ese 280 a mi 70% Sería 1980 Sería 1400 De acá eso sería 1400 1400 mililitros ¿Qué mejor fue la modalidad? 580 En la de alta frustración pero le está dando prioridad a diálisis ¿Qué está entonces de mi diálisis? Sería 1400 ¿Qué está entonces de mi diálisis? ¿Mejor que te vas a la terapia más alta? ¿Un día y te lo que quieres decir? ¿Sí no? 580 mililitros Y quedó 70-30 Y ese 580 la tienes que dividir entre PVP en sustitución Ahora la convección La diálisis La diálisis De acá de mi... Con diálisis estás... Con diálisis... Y está usted indicando lo que solicitó el doctor Tapia, ¿no? Ajá, para ir por el pH ¿Cómo no está tan tóxico? Pues puedo dejarle la mayoría posbomba ¿No? Pues le dejaría un tercio Un tercio en PVP ¿Posbomba o pre-bomba? ¿Posbomba o pre-bomba? Para que pudiera colapsarme mi filtro Para que pudiera colapsarme mi coagula de mi bomba Mi filtro Al revés ¿Se le fue alguna más? Al revés Entonces serían dos tercios en PVP Entonces serían dos tercios de mi PVP Y un tercio de mi sustitución Ahí serían dos tercios, ¿no? ¿No? ¿200? Ahí lo invierten, ¿no? ¿No? Sí, sí, lo puedo Así que inicialmente se manejaba Un tercio PVP Y dos Ahorita ya están manejando O algunos médicos están manejando inversa Dos tercios PVP Serían cuatrocientos Dos De todas maneras Tenemos haciendo el valor ¿Cómo con un mundo? ¿Señor de PVP? 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 Bueno, yo me cerré ¿Señor de PVP? Sí, ¿no? Pues 3.90 Bueno, 3.80 ¿Para que te den unos verdes? ¿Para que me den mis 580? Sí Un pvp Dos tercios Dos tercios, ¿no? Sí Dos Y ahí está usando invertido ¿Y la sustención quedando un tercio? Porque como entra el paciente Tiene un balanzo positivo de 20 ya no lo pega tanto y le da tiempo a irlo secando porque ese volumen está muy bien de 420 a 48 horas y esa era una terapea de 72 horas 48 a ver que la noche no te va a perder le falta la de parina y le falta la bomba de sangre va a tener daño hepático es que le dejaría una dosis baja a 5 porque estaría que está anticoagulado le dejaría como a 2 mínimo es 5 o yo le daría un bolo de parina se acabó o es que es porque mi paciente esté anticoagulado seguro está siendo paculopatía si yo le doy un bolo de parina y se acabó que estoy haciendo pues es que nada más es en ese momento le di un bolo no se pica la membrana de 750 tiene propiedades de adosarle parina y se pega y ahí se queda ya no es necesario pasar la infusión el 450 si tiene coagulopatía en el paciente pues entonces solo le daría el bolo y no le dejaría la infusión de parina digo si usted está teniendo de infusión baja que sea así como la entonces aquí el bolo porque ya ve que nos pasó que salió un paciente en la cabeza el bolo de 5 si se acuerda de ese paciente el del atroz el cefalín pero aquí por ejemplo les había comentado el manejo de la heparina no es tanto por el paciente si se va por el filtro entonces aquí se puede usar el manejo antipobulatorio ya sea un bolo o pueden programar la máquina para que cierto tipo meta un bolo nada más para mantenimiento del filtro pueden programar lo que funda un bolo cada 6 horas para nada más mantenerlo o de plano no usar anticoagulante nada más tener una buena dosis convertida a prefilto con la pvp para que la heparina esté en el video eso puede usar eso también cuando le da presentación cuando le da taca entonces sería algo por ese bolo que dice en la sustitución podría causar albumina ¿se puede o no se puede? no se puede pero no se puede no se puede la albumina ¿cuál? la que le meta la albumina pero cuando se maneja pues si es postboma ya no ya no pasaría por el filtro ya no la normalmente nosotros no recomendamos meter medicamentos como nada de en el sentimiento se puede meter de forma eterna directamente así es como lo recomienda el fabricante entonces nada sería por dos heparina y esto quedan cuatro o cinco de cinco de cinco ¿qué tal de la heparina se admira cuando hacen el cebo se ve con el volumen de sin unidades de los cústitos y están protegidos con la carga eléctrica que tiene la membrana es y es 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 y 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 ¡Suscríbete!